Estamos de regreso y nos da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina a nuestro amigo Omar Dib Núñez que nos viene a platicar de todo lo que va a acontecer en el Centro Estatal de las Artes. Director, obviamente, del Centro Estatal de las Artes. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí compartiendo con todos. Y bueno, platicamos ahorita fuera del aire. Hay mucha actividad, hay talleres, cursos. Todavía, todavía así es. Hay mucha tela por donde el mexicanense puede aprovechar el Centro Estatal de las Artes. Claro, mira, yo creo que poca gente se da cuenta. Digo, cada vez creo que hemos duplicado a los públicos en un par de años, ¿no? Trabajando en el Centro Estatal de las Artes. Pero la gente no sabe que tenemos un sinnúmero de eventos gratuitos que pueden participar. Gracias a Dios ha crecido los públicos. Hemos tenido plazas con 1.500 personas en diferentes eventos. Antifazes y cicatrinas el año pasado con como 3.000 personas. Entonces, invitarlos a que consulten la agenda de SEAR, ¿no? Lo más fácil hoy en día es el Facebook. Que al Mexicali es súper accesible. Hay desde cero pesos hasta cien pesos en el número de eventos, ¿no? Mencionarte algunos, este sábado 28 tenemos una presentación de unos bailarines de Francia. Una excelente presentación artística. Se llama Vestidos de Bombón y Traje de Cola. Esta compañía de Michelle Brown y Armando Pequeno nos lo recomendó el maestro Jorge Domínguez de Tijuana. Es un enlace que traemos allá a través de Tijuana, pero es una super obra de primer nivel. Es gratis el día de mañana a las 7 p.m. Perdón, el sábado 28. El siguiente fin de semana, el sábado 4, tenemos una obra, una inauguración de una exposición de la gran maestra Ruth Hernández. El domingo 5 tenemos un monólogo que está de muy buen nivel. Es un programa que ganó una beca de PECDA. Una beca de un año para trabajar. Es un monólogo entre brumas, me encontré el chocolate. Es una historia sobre el Alzheimer's. Es una historia para jóvenes y adultos de muy buen nivel. Es un padecimiento que mucha gente lo sufre. Y no nada más para... Es para la familia entera porque toda la familia está involucrada. Todos le sufren, así es, en un Alzheimer's. Esa tiene un costo de 100 pesos nada más la presentación. Tenemos 40 años a través de la música celebrando la banda del Estado el jueves 16 de junio. Que cumple 40 años la banda del Estado estar tocando. 40 años. Así es. Entonces, sábado 18 de junio tenemos una super obra que se llama Pedro Infante no ha muerto. Es una coparticipación entre México y Uruguay. Ahorita se está presentando en Uruguay y viene una gira estatal en Baja California que estará en los centros estatales de las artes. Tiene la participación de Ray Garduño que es uno de los grandes creadores del teatro aquí de Baja California. Y viene con Noelia Campo y Verónica Mato de Uruguay. ¿Sería nada más una sola presentación el sábado 18? Ese tiene una sola presentación el sábado 18 a las 7 p.m. El costo del boleto es 50 pesos. Básicamente, si no es gratis es costo de recuperación. Y los que le ven precio la mayoría son por el artista, ¿no? En convenios de colaboración 70-30, ¿no? Jueves 23 tenemos una conferencia que me tiene muy motivado para hasta el jueves 23 de junio. Estamos adelantando un poco de tiempo, ¿no? Pero es una becaria de la Fundación Guckelheim. Trabaja en Nueva York, en Senadense, Livia Corona. Trae una exposición, una conferencia con el apoyo del Centro de Estudios Fotográficos.56, beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores. Se llama Arte y Comercio. 20 años viviendo la fotografía. Es una presentación muy interesante. Cerramos el mes de junio con cuatro conciertos gratuitos en la Sala Aoca de Música. Con la Orquesta Sentinela, con la Orquesta Río Nuevo, el Coro Río Nuevo, y una nueva orquesta que se llama Tijuana, que es la Orquesta de Talentos de Tijuana. Va a estar participando con nosotros. Esas orquestas van a ser, esos conciertos son el miércoles 22, el Coro Río Nuevo. Y el jueves 23, la Orquesta Sinfónica Sentinela. El sábado 25, la Orquesta Sinfónica Tijuana, del Instituto de Cultura de Baja California. Y el jueves 30, con la Orquesta Río Nuevo. Y todos empiezan a las 7, por lo que estoy viendo. Todos los conciertos son a las 7 p.m., así es. Y la admisión libre. La admisión libre de todos los conciertos. Ahí estamos hablando de conciertos que caben 450 personas en la Sala de Conciertos Aoca, la nueva sala que tenemos ahí en el Centro Estatal de las Artes. Y a partir de esa fecha ya vamos a poder disponer de ella con más regularidad. Ahorita todavía están terminando el trabajo de la acústica y la madera, que de por sí ya está hermoso, ahora le falta, ¿no? Y ya si me voy a... Estas son las presentaciones artísticas que tenemos en el mes de junio, mayo. Tuvimos casi el doble de actividades, ¿no? Tuvimos como 24 actividades durante el de mayo. Todo mexicano está en actividades en mayo, octubre y noviembre, ¿no? Los meses de mejor clima que tenemos, ¿no? En el caso de talleres y cursos, te menciono uno que ya está por empezar, que se llama Ilustración Digital II. Este taller de Ilustración Digital es de Víctor Lozada, catedrático de la UPBC. El taller anterior tuvimos 16 alumnos participando. Este es el principio de lo que será... Todos estos talleres que hemos tenido en Arte Digital y Cinematografía van apoyando el proyecto de Laboratorio de Arte Digital y Cinematografía que en unos 60 días tendremos equipado en Mexicali un laboratorio de Arte Digital y Cinematografía de 5 millones y medio de muy, muy interesante proyecto con apoyo a recursos federal y estatal. Tendremos un laboratorio con más de 16 computadoras con WICOM de diseño, impresoras tridimensionales, escáneres, GoPros, drones, equipo para un set completo de cine de Black Magic, 20 mil dólares en lentes nada más para cine y fotografía, iluminaciones, green screen, no, no, cortadora, láser, CO2, es plotter de pigmento. Es un cambio en las tendencias del arte y la cultura y Mexicali es el primero en el noroeste del país que se adapta a este proyecto. Recibimos el apoyo de PAICE, Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural de los Estados, y nuestro alianza más fuerte es con la UPBC, la Politécnica de Baja California, que está ya para Nuevo Mexicano. Esa universidad tiene la carrera de animación y efectos especiales, una ingeniería. Tiene 180 alumnos en primer semestre. Entonces estamos viendo que el niño de hoy pinta más rápido con el dedo que con un pincel. Es más fácil agarra el dedo o un mouse. Entonces, en una reunión que tuvimos de todas estas, sin número de alianzas, estamos incluidos ya en el cluster de tecnologías de la información, traemos alianzas con Voxel de Tijuana, que hizo la película The American, o el americano, que habla de animada. Todas se hizo en Tijuana. Su mayor problema pasa es llevar a cabo la producción, gente capacitada. Entonces, empatamos un proyecto con ellos para un curso de seis meses de capacitación. Es para nivel ya profesional en adelante. Gente, salen capacitados para animar inmediatamente. Este taller, les estoy viendo aquí la información, es del 20 de julio al 27 de julio. Ok. Ese taller que estás viendo ahí, que es Introducción a la Animación 2D, el que yo te mencioné es Ilustración Digital 2 con Víctor Lozada. Ese taller es con Isabel Chacón. Ajá. Ese taller se pospone. Va a correr a partir de junio. No tengo la fecha. Estás viendo uno que se... Ah, no. Es 20 de junio, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Perfecto. Ese es el corregido. Ese es el corregido. Mis disculpas. Ese es el séquil. Otro curso de... Uno es Ilustración Digital. Ok. Y el otro es lo que es Ilustración... La Animación. Animación 2D. Ajá. Entonces, son de... O sea, le están gustando muy fuerte a esta... Tuvimos 16 alumnos en dos semanas pagando mil pesos el curso, ¿no? El 70% es del maestro. El SEAR gana, recupera un poco el recurso. Ajá. Todavía no tenemos el laboratorio. Ahora que lo tengamos, seguro que va a ser mucho más fácil ofrecer este tipo de cursos. Dentro del cine, no el arte digital y la animación, tenemos para septiembre el diplomado del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Ok. Entonces, a fin de cuentas, vienen grandes contas de arte, aparte de la Escuela de Música. Vienen, te comentaba ahorita antes de... En el corte, que nos acaban de apoyar con unos proyectos de alcance nacional en varios SEARs del país. Mexicali recibe tres. Los tres proyectos de alcance nacional. El primero es teatro. Teatro se va a seleccionar mediante convocatoria pública a 20 jóvenes de la ciudad para participar en un proyecto de más de seis meses y muy posible continuidad 2017. En 2017, en teatro gratuito, clases todos los días mediante una convocatoria pública y un proceso de selección. Tenemos un coro de selección que se sale convocatoria pública y recibirán ocho horas de clase gratuita a la semana, buscando fomentar a los mejores jóvenes y niños de coros, más allá del coro Río Nuevo. Es un coro de talentos, de convocatoria pública. Y el último es uno que se llama Polo Audiovisual. El programa de alcance nacional Polo Audiovisual va empatado a todo el trabajo que tenemos de arte digital y cine y lo que vamos a tener en equipamiento. Y ese Polo Audiovisual, 15 jóvenes recibirán seis meses mínimo gratuito de clases en cine, talleres. Ese taller lanzamos la convocatoria, yo creo que próximamente, la próxima semana. Estando la próxima semana. Y tendrán de entrada dos semanas intensivas con tres talleristas de la Ciudad de México. Ese es el proyecto en alianza con Insigne también, ¿no? ¿Y de forma gratuita? De forma gratuita, mínimo seis meses de trabajo con la producción de algunos, hay que elaborar algunos proyectos finales, ¿no? Y los cursos de verano. Cursos de verano empiezan el 4 de julio. Todas las disciplinas. Hay unos de dos semanas, unos de tres semanas, unos de tres horas a la semana. ¿Hay diferentes costos? Sí, todo varía, ¿no? Discúlpame que no te tenga la oferta de cine todavía, pero próximamente en Facebook todavía no está la oferta completa. Estamos completando unos cuantos talleres para lanzar toda la oferta en una sola imagen. Pero tendremos en danza, en dibujo, en animación, en ilustración, en impresión 3D, en canto, en danza, en artes plásticas. Todas las disciplinas. De toda la grama para las disciplinas. El año pasado tuvimos a 300 niños y jóvenes en el verano. Y invitar a que consulte ahorita el 4 de julio todas las alternativas. Que revisen bien los programas, el número de horas que ofrecen esos cursos en escuelas en todos lados. Porque luego ofrecen curso de 500 pesos, pero son dos horas a la semana. Así es. Y la mayoría de los cursos de verano de CEAR son mínimo dos horas diarias. Entonces es un mundo de diferencia en el número de horas y la calidad y las condiciones de las instalaciones. Tenemos en CEAR un espacio cultural de la ciudad. Amplio encendamiento, céntrico. Los papás se pueden quedar también ahí a ver otros tipos de cosas. Tienen otras actividades. Tenemos exposiciones. Ahorita tenemos tres exposiciones en marcha. Entonces invitar a toda la comunidad de veras que se acerquen a sus CEAR. Es de Mexicali. Es gratis la mayoría de las cosas. Los coros en orquestas y coros nada más en Mexicali. Y tenemos 300 niños entre Río Nuevo, Centinela y coro que reciben 15 horas de música gratuita a la semana. Más. Eso es de entrada. ¿Cuánto cobrarán a nuestras clases particulares? ¿Cuánto cobrarán? Nos pasa. Nosotros comparamos una clase de música individual que es posiblemente lo más caro que hay como en el arte ahorita en una disciplina. Porque implica un profesional tiempo completo uno a uno. No puedes meter un taller de 15 guitarristas con un maestro. Y vale 3.500 pesos el semestre, por ejemplo. Lo mismo. Con menos horas. En el Centro de Artes Musicales de Tijuana vale 6.500 pesos. Casi el doble. Entonces, de veras invitar a la comunidad, revisen la oferta académica. Lo mejor que le pueden dejar a sus hijos y a sus jóvenes es una buena educación. Es lo único que se les queda. Y que más falta que complementar su educación con el lado cultural que... Y nada de las artes. Nada de las artes que con mi experiencia aquí que he tenido en CEAR, mi corta experiencia, veo que sí cambia comunidades. Sí cambia vidas la cultura y el arte. Sí podemos ver como un músico de una orquesta cambia su cuadra. Yendo él a tocar 15 horas gratis a la semana, ensayo, presentación, presentación, se pega la mamá, la hermana, la abuela, la vecina. Me pasó en un caso específico en una colonia que de un pianista, Daniel Neval es un gran prodigio que tenemos aquí en Baja California como pianista. Tengo como tres jóvenes de la cuadra que están en otros cursos, en otras disciplinas. Entonces esa cuadra va al CEAR y van a las presentaciones de uno y del otro. Se va contagiando. Sí cambia comunidades. Eso es lo que más debemos de apostar. Y si se empieza desde niño, pues mucho mejor. Lo que viene se aprende. Así es. No se olvide. Pues agradecemos por supuesto a Omar que esté con nosotros aquí platicando de esta gama de oferta que tiene en el Centro Estatal de las Artes. No se pierda la oportunidad de consultar próximamente toda la oferta de cursos para verano a través de la plataforma Facebook. que es sencillo, en cualquier celular inteligente ya se puede revisar y hasta los Oxxos los venden. CEAR Mexicali. Ahí los esperamos. ICBC Mexicali, ICBC Cultura. Todas esas páginas tienen información de todos los cursos. Denle like. Porque denle like y todo el ICBC tiene todavía otra oferta, ¿no? De tanto talleres en las bibliotecas como actividades en el café literario y diferentes puestos y exposiciones que vienen próximamente. Gracias, pues agradecemos una vez más a Omar, director del Centro Estatal de las Artes por esta información. No se pierda todos los detalles a través de las páginas de Facebook. Denle like. Vale la pena recibir y estar recibiendo notificaciones de todo lo que se está haciendo. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más información aquí en la Comedilla. No le cabe. Gracias. Gracias.